Saludamos a Mario Barletta, quien fuera intendente de la ciudad de Santa Fe, quien fuera presidente del partido de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, embajador, y que me había dicho que se iba a retirar de la política, pero me parece que me mintió. ¿Cómo ando, Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Antonio? Un gusto. ¿Se puede retirar uno de la política? Es imposible eso. Sí, no, por supuesto. No, no, yo no me retiro ni me retiraré nunca de nada. Porque, en realidad, política es tan amplio el término que se puede hablar de cargos en la función pública, o militantes de algún partido, o desde cualquier lugar todos permanentemente estamos diciendo, opinando, y eso es hacer política. Seguro. Algo que es innegable que ha sido un apasionado del tema de educación toda la vida. Dando vuelta, creo que la mayoría de las entrevistas que hemos hecho fuera de lo netamente político, por así decir, político cerrado del partido, tiene que ver con temas de educación. Y ahora una iniciativa y una presentación por el tema de la presencialidad, había dicho presencialidad, de los chicos en las escuelas. ¿Por qué no me contás un poquito esto, por favor? Bien, la propuesta del gobierno de la provincia, que está establecida en la circular 022 del 2020 y en la 01 del 2021, hacen referencia a la alternancia de una semana en la escuela y una semana en su casa. Y la semana en la casa a través de algunas tareas o el tema de la virtualidad. Bueno, creemos que esto, lejos de ir recuperando todo lo que se perdió en el 2020, va a seguir perjudicando y agravando la situación de la educación en nuestra provincia y en nuestro país. ¿Por qué? Porque cada vez más dificultades para alcanzar los aprendizajes que se tienen que alcanzar, pero también nuevamente generando falta de lograr hábitos, problemas psicológicos, problemas físicos. Y bueno, y de nuevo, Antonio, la sensación que uno tiene es que no se coloca a la educación como la prioridad. No se entiende a la educación como una actividad esencial. Porque hoy, que mal que mal, estamos desarrollando prácticamente todas las actividades. Podemos ir a los bares, a los clubes, al bingo, al casino, a todos lados. Ahí voy a disentir contigo, ahí voy a disentir. Pero bueno, voy a ir, si yo no diciendo contigo, no sería una entrevista. Porque yo elijo ir al bar, yo elijo ir al casino, yo elijo mi burbuja. Ahora, el docente no puede ni elegir ni manejar su burbuja. Yo no digo que los chicos no van a tener relación con el portero, con el personal de maestranza, con el administrativo. Pero si el docente dice, bueno, estoy tres horas con el alumno, después esa burbuja no la manejo. Porque cada chico se va a un lugar donde hay una familia que hace lo que quiere. Este hoy hace lo que quiere. Entonces, la pregunta, tal vez, vos has sido embajador en Uruguay. Y la última información que tengo es, se suspendió la obligatoriedad de asistir a las escuelas en Uruguay, ante el aumento del caso de COVID, ¿no? Gracias, me diste el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es Uruguay. Porque, ¿qué ha hecho el gobierno nacional? Ha planteado que en Rivera, sí, porque Rivera, fronterizo con Brasil, está teniendo un auge importante de contagios, y entonces pone una precaución. En Rivera, en todo el resto, delega en las autoridades departamentales y que definan, en función de la situación que tiene cada departamento, sin obligatoriedad, pero si continúan o no continúan. Es decir, toma una decisión razonable. ¿Qué? Acá, en Rosario, es lo mismo que Venado Tuerto, que Las Toscas, que Gato Colorado... No, seguro, seguro, no es lo mismo... No, 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 espera, no, espera, vos me dijiste que ibas a disentir conmigo y me dijiste el mejor de los ejemplos del mundo. ¿Qué es lo que yo estoy criticando y qué es lo que estoy diciendo respecto a nuestro país? Nuestro país, el año pasado, cuando cerraron las escuelas, la cerraron en función de lo que pasaba en Capital Federal. Y la cerraron en todo el país. Sin ninguna distinción. Sin respetar que, además, la educación es jurisdicción provincial. Es decir, de un día se levantaron y dijeron, nuestro país ahora es unitario. Ahora nosotros, desde la Nación, le vamos a decir lo que tienen que hacer las provincias y las provincias le van a decir lo que tienen que hacer los intendentes y los presidentes comunales. No, en eso estoy de acuerdo con vos, eh. Gracias. Bueno, estamos de acuerdo en una. Sí. Segunda. Segunda. El tema de la virtualidad, para la semana que no están en la... ¿A cuántos chicos te crees, jóvenes, niñas, niños, jóvenes? ¿A cuántos te crees vos? ¿A qué porcentaje les llega la alternativa de Internet o de lo que estamos haciendo nosotros ahora en esta entrevista? ¿A cuántos? No, no tengo idea de porcentaje. Bueno, yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. 30. Seamos generosos. 35%. Sí, yo te voy a decir eso, pero no tengo... Seamos generosos. 40%. O sea que otra vez, otra vez, generamos una profundización de las desigualdades. Sí. Otra vez va a haber un grupo que va a tener la posibilidad la semana que esté en su casa y la gran mayoría no la va a tener. ¿Por qué? Porque la provincia, en lugar de gastar lo que tiene que gastar, está haciendo caja. A ver, entonces te pregunto. ¿Vos estabas... ¿Te parecía bien lo que era conectar igualdad? O sea, proveerle de una netbook a los chicos? No, no alcanza eso. No alcanza. ¿Qué haces con una netbook si no tiene Internet? ¿Sabés lo que está bien? Bien, te voy a poner otra vez el ejemplo al que vos apelaste, Uruguay. Uruguay, a través del Plan Ceibal, hace 12 años que el 100% de las escuelas, el 100% de las escuelas, tienen conectividad a Internet. Pero no solo eso. A los niños y a los jóvenes que no tienen la capacidad económica para comprarse sus equipos, el Estado se los brinda. Y no solo eso. A todas las escuelas les generan toda la conectividad y el desarrollo tecnológico hacia dentro de la escuela. Pero además, hay unidades móviles que recorren todo el país para atender si hay alguna dificultad técnica o para mejorarla. Y hay otro grupo que recorre todo el país para las cuestiones pedagógicas e ir avanzando. Hace 12 años. ¿Qué diferencia hay? A ver, a ver. ¿Qué diferencia? No, no, bueno. Yo te digo que no estoy planteando ficciones, como dice la señora ministra. No estoy planteando ficciones. Cuando yo hice la clase pública, la ministra me dijo, y Barleta está planteando ficciones. No estoy planteando ficciones. Porque el mundo entero, el mundo entero, el año pasado, con algunos mayores problemas que nosotros en términos de contagio y demás, lo primero que abrían eran las escuelas. Y lo último que cerraban eran las escuelas. A ver, yo estoy de acuerdo contigo primero en que el federalismo debería determinar, y cuando hablo de federalismo no hablo solamente de las provincias, sino hablo de un federalismo mucho más amplio. No es lo mismo la realidad de Hessler que la realidad de Galvez, que la realidad de Santo Tomé o de Santa Fe. Cada uno tiene una realidad distinta. Pero hay una pregunta a la cual todavía no me respondiste, y es, ¿cómo yo docente? Porque hay una cosa, yo estaba de acuerdo con, como vos, en que haya la mayor cantidad de presencialidad. Pero lo que quería, presencialidad, pero lo que quería era 100% de docentes vacunados. Lo he dicho en varias columnas. Así que no, ¿para qué? Bueno, como no puedo manejar mi burbuja y voy obligado a esa burbuja, lo puedo ver qué hace este chico hasta 24 horas y el papá o el hermano se cuidan, o estoy a tiro de cañón. Y esa, ¿cómo la salvamos? Muy fácil. ¿Cómo han hecho los países que entienden la importancia de la educación? Declarar la educación una actividad esencial. ¿Y vacunar? ¿O acaso los enfermeros tienen la alternativa de decir lo que vos estás diciendo? No, no tienen. ¿O acaso los policías tienen la alternativa de decir lo que vos estás diciendo? ¿O acaso los médicos tienen la alternativa de decir lo que vos estás diciendo? No, los médicos y enfermeros. Las actividades esenciales se tienen que garantizar. Aún en tiempos de paro. Se tienen que garantizar. Hay que declarar la educación una actividad esencial. Al menos para los que creemos que es esencial. Yo entiendo que puede haber algunas cabecitas por ahí que, y sí, si te educas bien, si no te educas no hay tanto problema. Algo vas a encontrar. Bueno, yo creo que cada vez más con el paso del tiempo, la educación es cada vez más esencial para los grados de libertad de la gente, para la posibilidad del desarrollo de los pueblos. El mundo que ha crecido ha tomado los conocimientos por un lado, la producción primaria por el otro, ha generado los puentes para que se una el conocimiento con la producción y de ese modo se han desarrollado. Nosotros cada vez exportamos materias primas con menor tratamiento, con menor valor agregado, en lugar de hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no tenemos gobiernos que entiendan con total claridad la importancia de la educación. Nosotros vamos a llegar a fin de año con un 50-55% de jóvenes de menos de 15 años en la pobreza. En la pobreza no es solamente un problema alimentario. Van a estar en la pobreza de la posibilidad de ser parte de la sociedad. Van a ser excluidos. Ese país no puede funcionar así. Pero ¿sabés qué es lo peor? Que tenemos todo lo que se necesita para que eso no ocurra. No, no, yo creo que no tenemos todo, pero bueno, tendríamos todo. Lo que pasa es que tenemos 30 años de mala decisión, entonces bueno. Yo cuando me refiero a que tenemos todo... Sí, yo te entiendo, te entiendo. Tenemos muchos naturales... Tenemos todo y tenemos todas las equivocaciones habidas y por haber. En eso lo comparto con vos. Pero la provincia de Santa Fe, a ver, es la segunda provincia del país, segunda, tercera, no nos vamos a pelear con los cordobeses en ese tema. ¿A qué lugares del podio estamos? Pero tenemos todo lo que cualquier provincia quisiese tener para poder desarrollarse. La producción primaria, enorme. Y lo que pasa es que, a ver, yo creo que uno que tiene unos años, y vos lo compartirás, cuando Silvestre Beño y Branca pensaron en un túnel subfluvial, o cuando se pensó una autopista Santa Fe-Rosario, uno decía, ah, están... Y el túnel subfluvial, que no tenía el apoyo del gobierno nacional, que se terminó ideando con la cabeza de dos gobernadores. Bueno, me parece que tenían una suerte de plan estratégico a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que creo que a todos les faltó. Tal vez el gobierno de Obey tuvo algunos tintes, tal vez el socialismo en el tema de salud, porque hacer un hospital hay que planificarlo con tiempo, comprar tierra, tal vez algunas cositas sueltas, pero no de esa dimensión de pensar un túnel subfluvial, ¿no? Y por ahí nos faltó eso, y también nos faltó el acompañamiento de una política nacional estable, porque, está bien, no vamos a comparar con Uruguay, que son 3 millones de habitantes, y la diversidad que tiene la Argentina. Mario, lo escuchaba a Lustó hace dos días atrás, creo, que estaba con Antonio Laje, y hablaba que hay radicales dentro de la coalición que están cómodos, dice él, porque no hacen nada, forman parte de una coalición, no tienen responsabilidad, y hay radicales que tenemos ganas de ser parte de la historia, del proyecto, de las decisiones. ¿Cómo está el radicalismo en vista a que se va a ir calentando, yo creo, el año electoral? Bueno, me gustaría primero referirme a la provincia, que lutó hacia una análisis nacional, que yo comparto, ¿no? Comparto en el sentido de que, bueno, como pasa en todos los partidos, hay algunos que están donde están por mantenerse en un cargo, y hay otros que están donde están porque asumen la idea de hombres públicos como los que vos mencionaste, que hicieron punta en la provincia de Santa Fe, en muchos temas del desarrollo. La provincia de Santa Fe, yo lo vengo insistiendo, tiene que generar un frente nuevo, un frente amplio, ya que estuve tanto tiempo en Uruguay, un frente amplio santafesino, que reúna a todos aquellos que pensamos podemos generar un programa de gobierno, en el sentido de lo que hablábamos antes, Santa Fe tiene todo lo que se necesita para ser una gran provincia, con mejor calidad de vida para la gente, menor pobreza, que no tengamos ningún problema vinculado a la nutrición, y bueno, creo que para eso debemos reunirnos, debemos reunirnos los que nos reunimos en el 2007, a ver, no hagamos tanta filosofía política, en el 2007 nos juntamos todos y fue la primera vez que logramos desplazar al peronismo de la provincia y de la ciudad capital en Santa Fe. Pero ahí el socialismo y el radicalismo hicieron una sola gran fuerza, ¿o no? Sí, el radicalismo, el socialismo, estaba la coalición cívica, estaba la democracia progresista, y nadie hacía tantos problemas con el dogmatismo principista de derecha o de izquierda, como ahora algunos lo quieren plantear. Yo creo que la gente no está pensando en que este es muy de derecha o que este es muy de izquierda. Lo que la gente está pensando y lo que la gente quiere es que le resolvamos los problemas de inseguridad, que le resolvamos los problemas de la falta de trabajo, que le resolvamos los problemas de la vivienda, que le resolvamos los problemas de la educación. Esto es lo que la gente quiere y nos pide. Pero hay algo que me llama la atención, Antonio, yo creo que la dirigencia, que no es jimerista en la provincia, es como que no está abriendo los ojos y no está observando lo que pasa en la provincia. Yo ando por todos lados y te puedo asegurar, intendentes, presidentes comunales, ellos están esperando y diciéndonos que nos tenemos que unir, que nos tenemos que unir para poder tener la alternativa de gobernar. Y en ese sentido no es solo la dirigencia con la que hablo. Hablo con la gente. Está bien, Mario, pero yo también hablo con la gente y yo veo, a ver cómo te lo explico, un progresismo moderado, porque no es un progresismo, por lo menos lo que yo veo, que va para el lado de Venezuela. Progresismo moderado. Progresismo moderado para un centro. Pero después también veo una derecha que está más violenta, está más agresiva, está poco dialoguita, y no te digo en los dirigentes, te digo en la mesa del bar, te digo en la familia, te digo en el club, o sea, no sé, creo que es producto de un año de pandemia y las consecuencias que trajo el miedo, el encierro y una economía retraída a través de un año de mierda. Entonces, esto lo pone como más fuerte a todo eso. Los negros son más negros de mierda y los políticos que se vayan más a la mierda. Entonces, es un momento muy difícil de... Tienen que ser ejemplos muy fuertes. Y vos, en la red de hoy, vos te das cuenta que los grandes dirigentes provocan, quieren tener ese 30, 33% de nuevo de indeciso y después cada uno tratar de acaparar el peronismo acaparar lo suyo, el kirchnerismo a lo suyo y para este lado vamos a decir Bullrich y algún dirigente que la acompañe acaparar lo suyo y después veremos qué pasa, ¿no? Es lo que veo, Mario. Sí, yo también veo lo que vos señalás en el sentido básicamente de la ciudadanía. Vaya que le damos ejemplos desde la política para que la gente empiece otra vez a descreer enormemente de la política, de los políticos. Hacemos cada zaparrancho, no nos importan las cosas que está haciendo el gobierno nacional de manera inconstitucional. Ayer lo que hizo el nuevo ministro este de justicia metiéndose en los casos de los juicios, hablando de los jueces, de los cristales, de que la vicepresidenta es inocente. Esto está totalmente prohibido por la constitución pero ya no, ya ni siquiera se denuncian estas cosas, ni los periodistas ni la oposición porque ya es cosa de todos los días. Y entonces cuando pasa lo de la vacuna VI, cuando pasa, bueno, no quiero cargar las tintas solo en el gobierno nacional, más allá que el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Lo que vos planteás es así porque, ¿sabés qué? Fíjate lo que pasa en Santa Fe, estamos metidos en el barro de los carpetazos, de las escuchas, fundamentalmente la gente del ámbito de la inseguridad. En un año que se aumentó un 40% la cantidad de robos, en un año otra vez va a ser récord por homicidios, y están ahí con un carpetazo, sí, con un carpetazo de esto que vos estás observando y que yo también estoy observando en la ciudadanía, a mí me genera un temor enorme respecto a las próximas elecciones, en el sentido de que va a haber como una anomia de participación. ¿Viste lo que pasó entre el cuarto? Y ya las elecciones intermedias, como uno no arriesga tanto, vota más laic. Exactamente. Ahora, dame el título, dame el título, Mario Valdez, ¿va a ser candidato a senador? Yo quiero que se arme el barco y después vamos a ver. No, bueno, a ver, dame el título. A ver, si me toca ser candidato a senador, lo seré con muchas ganas, con mucha fuerza, vos me conocés, no soy de quedarme quieto, estoy, toco madera, sano, saludable y con muchas energías. Pero yo lo que estoy hoy concentrado y mi preocupación y mi trabajo diario es hacerle abrir los ojos a los dirigentes provinciales del socialismo, del PRO, de la coalición cívica, a todos los amigos radicales que hayan estado en la Frente Progresista o no hayan estado en el Frente Progresista. A todos ellos, lo único que les pido, abran los ojos, abran los ojos, escuchen a la gente, la gente nos está pidiendo que nos juntemos, el único que no quiere que nos juntemos es el gobernador de la provincia, el único que no quiere que nos juntemos. Entonces decidamos, vamos a trabajar para el gobierno, no sé si hablar de justicialista, peronista, kirchnerista, porque a esta altura ya es bastante difícil. Hoy hay dos frentes, hoy hay dos frentes, por lo menos a nivel nacional, en ese está, como vos decís, el peronismo, el kirchnerismo, está Masa con el Frente, y del otro lado está la coalición cívica, el radicalismo, pero hoy me parece que no hay partido, hay frente. Y es así. Bueno, acá en Santa Fe tenemos una particularidad que dentro de la oposición hay dos frentes, el Frente Progresista, Civil y Social, y el Frente, antes cambiemos, bueno, yo lo que digo es que nos tenemos que dominar, que nos tenemos que juntar. Como hicimos en el 2007, si queremos recuperar la provincia, si queremos poner en marcha un programa que le dé a los santafesinos lo que los santafesinos nos merecen. Mi última pregunta, Mario, tiene que ver con que me des el nombre de tres o cuatro referentes que están cercanos a vos y que están, porque yo no creo que estés solo vos arriba de este barco, ¿no? Como para que la gente sepa, bueno, Valveta está con fulano, mengano. Bueno, me ayuda muchísimo el diputado provincial Alejandro Buscarol, el ex senador Hugo Marcucci y muchísima gente en la provincia, Federico Opez, Adriana Toma, la gente, los concejales de Rafaela, el candidato a intendente en el trébol, a nivel provincial son muchos, pero bueno, yo hablo con todos, ¿eh? Yo hablo con Miguel Litsch, con Federico Angelini, con Lucila Lehmann, he ido a hablar nacionalmente, con Horacio Rodríguez Larreta, he hablado con, por supuesto, Cornejo, Alfredo, con Lilita Carrió, fui hasta su casa, charlamos mucho, estoy trabajando muchísimo en esto, yo sé que es difícil, es casi imposible, pero bueno, si uno no se mete detrás de estos proyectos en los cuales cree que están las... Vamos a cerrar diciendo más difícil era hacer el túnel subfluvial y se pudo. ¿Eh? Así es, así es. Bueno, Antonio, te mando un abrazo, muchas gracias, como siempre, muy buenas entrevistas, muy buenas entrevistas. Chao. Un abrazo, chao, chao.